Hoy día tenemos un evento con orquesta juvenil de Guayaquil. Estamos presentando varias canciones. Queríamos mostrar rock con sonido de orquesta. Pienso que logramos. Usted puede ver el resultado en este video. ¡Gracias! La idea es despertar un poco interesante de la gente para el arte. Queremos dar un golpe para el desarrollo cultural, artístico de la Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un proyecto nuevo que nos alienta a prepararnos mucho más y preparar más ensambles para poder presentarlos. Ahora van entrando los músicos. Kenny en la trompeta. Vamos, un aplauso. Cosme en la primera guitarra. David en la segunda guitarra. Brian en las congas. Me llamo Alejandra Doralba Griso. Tengo 21 años. Canto jazz principalmente. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es David Severo, soy estudiante de la universidad, actualmente estudio sonido y producción musical, tengo 23 años. Bueno, el género mi preferencia hablando de la música es el jazz, las canciones de Bossa Nova también, ese género me parece sumamente rico armónicamente y melódicamente. Me siento a noche, pienso en vosotros, como voy a amar, cuando vosotros se fue llorar, 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 llorar. Cuando vosotros se fue llorar, 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 llorar. Soy, soy, soy. Con ustedes, damas y caballeros, Alejandra, de Brasil. ¡Gracias! 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 Ok. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh.